Continuamos con más información en esta mañana de la radio y ya comenzando con el ciclo lectivo casi a pleno con todas las modalidades, el conservatorio sigue trabajando porque de vacaciones estuvo muy poco, hubo un trabajo enorme dentro de la institución y vamos a hablar con la directora Clarisa Villanueva que ya está en línea. Clarisa, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo les va a todos? Muy bien, bueno, venimos siguiendo y compartiendo el trabajo enorme que se está haciendo en el conservatorio, que como decíamos, tuvo pocas vacaciones y muchísimo de actividad. Sí, la verdad que sí, o sea, para haber estado dos años casi cerrado, siempre decimos que el conservatorio se ha transformado en un adulto mayor, entonces como todo adulto mayor empieza a tener sus achaques. Y bueno, la cuestión fue que a partir más o menos del primero de febrero entramos con algunos arreglos súper necesarios porque obviamente es poner otra vez en funcionamiento la caja primero para que esté en condiciones de recibir a los alumnos y profesores y la comunidad en general, así que sí, se hizo una gran tarea de acomodar pisos en algunos casos y algunas cuestiones puntuales de la cúpula, así que bueno, arrancamos con ese mes de febrero con mucha actividad interna, digamos. Bueno, así que sí, se logró reparar algunas cuestiones que por el no uso o por tanto uso en algún momento, pero ya después de los dos años que estuvo prácticamente sin actividad, se sintieron y bueno, empezamos con todas esas cuestiones. Así que por ese lado, súper conformes porque tuvimos el acompañamiento que necesitamos todas las instituciones cuando ocurren estas cosas, así que ahí anduvimos con esas refacciones. Bueno, con una particularidad que incluso los propios alumnos se hicieron parte, digamos, de ese trabajo, de ese acompañamiento. Sí, más que nada, más que los alumnos, no, eran, en realidad, se entró en trabajo, digamos, de la gente especializada en esa cuestión, ¿no? En la reparación de la totalidad de un piso, que después se puso piso flotante, en algunas partes del hall también y en algunas cuestiones que teníamos de filtraciones en parte de la cúpula. Así que bueno, obviamente, para estas cosas son edificios que son alquilados, es un edificio alquilado, con lo cual, obviamente, tanto Consejo Escolar como en este caso una parte de obras del municipio tuvo su aporte, digamos, para poder concretar algunos arreglos porque si no resultarían imposibles y aparte porque eran de necesidad, fue así urgente. Entonces, bueno, en ese sentido se hace un gran esfuerzo por parte de esas entidades porque, vuelvo a insistir, son edificios alquilados y que en realidad correspondería a otra parte, ¿no?, toda esta cuestión. Bien. Clarisa, bueno, ahora listos para iniciar, esperando, convocando a los alumnos, esperando un año que tiene la particularidad de recuperar las clases presenciales, que es algo sumamente necesario. Totalmente. La verdad que estamos con mucha ansiedad todos estos días y contactándonos, obviamente, con los alumnos, con los profesores, porque, obviamente, vamos a una presencialidad plena, como se ha establecido en la provincia, y esperemos que con esta cuestión de la vacunación, digamos, nos haya permitido, de alguna manera, estar un poco mejor. Así que creo que están dadas las condiciones. Y para las instituciones es realmente urgente y necesario que volvamos a tener a los alumnos, y en nuestro caso a los docentes, físicamente, digamos, en el espacio. Las carreras nuestras son carreras de mucha producción, y si bien se hizo un esfuerzo de parte de todos realmente muy importante en estos dos años, son difíciles de sostenir, ¿no?, porque la producción musical se hace en tiempo real, necesita de ciertos aspectos y cuestiones puntuales que solamente se pueden lograr teniendo a los alumnos y a los profesores tocando, ejecutando un instrumento, cantando, o trabajando físicamente en el lugar, cosa que en la tecnología no pudo lograr. Se lograron otras cosas, que para nosotros también fueron maravillosas. Pero, bueno, es muy importante para estas instituciones, más que nada porque son instituciones no obligatorias, con lo cual cada alumno que entra, cada interesado que entra, cada apasionado que entra, viene justamente porque tiene realmente ganas de hacerlo. Entonces, nosotros dependemos también de esas ganas, de esas pasiones, de las ilusiones, los sueños, los proyectos, de cada uno de los que entra por la puerta. Que ahora decimos que ya no es más la puerta principal, sino vamos por la puerta del costado. Así que, bueno, estamos en marcha con todo esto, empezamos el lunes que viene, y, bueno, preparándonos para esto, ¿no?, para recibir con mucha ilusión, me parece que la sociedad, que nosotros, la gente toda está deseosa de volver, no vamos a volver a hacerlo desde el 2019, pero, pero, con todo el aprendizaje que tuvimos, me parece que es importante poner en valor un montón de sueños pendientes por ahí que tienen las personas, y que, y por eso lo digo, de venir y de cursar y de estar y de poder retomar, en algunos casos, las carreras, porque en estos dos años, muchos alumnos nos acompañaron con un gran esfuerzo, y muchos alumnos nos dijeron que iban a volver el día que abriéramos otra vez esta puerta. Así que, bueno, estamos acá, esperándolos, y están llegando, así que lo cual nos pone realmente muy, muy contentos. Bueno, sobre todo con la importancia que tiene el conservatorio por ser uno de los muy pocos que hay en la provincia y por ofrecer sus carreras mucho más allá de los límites de Pehuajó. Sí, sí, nosotros, este conservatorio, por el lugar que está en la región, tiene como características de recibir a muchos alumnos de la zona, incluso hasta de La Pampa, recibimos de Ero, bueno, Trenquilauca, el 9 de julio, Chivilcoy, bueno, Cazares, bueno, es decir, es una zona muy amplia, y me parece que está bueno que la comunidad lo ponga en valor, ¿no? Pero no por ser el conservatorio, sino por ser una de las tantas instituciones artísticas que tiene Pehuajó. Yo siempre, todas las veces que me entrevistan, hago el mismo hincapié en la dirección de educación artística, que debe ser una de las pocas ciudades o de los pocos distritos que tienen las tres instituciones que dependen de la dirección de educación artística, como es conservatorio, escuela de arte y escuela de estética. Eso no es común. Entonces, me parece que está bueno defenderlos, está bueno tenerlos en cuenta, y son, obviamente, pertenecen a una modalidad que no es obligatoria, o sea que todo lo que entre y esté y permanezca es muy importante para estas instituciones. Entonces, me parece que está muy bueno que la comunidad acompañe, acompañe, y creo que se está logrando. Sí. Hace muchos años que estamos, y siempre, la verdad, que tenemos muy buen acompañamiento. Estén dentro de la institución, o a veces el acompañamiento es de afuera, viniendo a ver algún ensamble, algún concierto, acompañándonos en alguna actividad, y eso a nosotros, la verdad que no, nos pone bien también. Clarisa, desearles que tengan un excelente ciclo lectivo, vamos a estar acompañándolos, como siempre, desde la radio, difundiendo todo el trabajo que realizan, y agradecemos, como siempre, por la oportunidad de contar todo lo que se está haciendo. Bueno, muchas gracias, y acá estaremos, desde los niños de nueve años que pueden ingresar, hasta, como siempre decimos, hasta que el cuerpo aguante, y recordar para todos también que es una institución gratuita, y que, bueno, hace bien, y las puertas están abiertas para todo este ciclo lectivo, y les deseamos mucha suerte, y mucho acompañamiento para todos los que están empezando en estas semanas. Así que muchas gracias a ustedes también por conectarse. A disposición, que tengas buen día. Bueno, gracias igualmente. Hasta luego. Clarisa Villanueva, la directora del Conservatorio, hablando de todo el trabajo realizado para el inicio del ciclo lectivo 2022 presencial.